Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo que no pensé que llegaría. Los 2000 suscriptores, por fin. Como ya avisé, voy a hacer un pronto esas respuestas. Y, ¿habéis adivinado? Ya no tengo problemas con las máscaras. ¡Comenzamos! Bueno, antes de comenzar, un par de cosas. Sí, la máscara la he diseñado yo. Sí, el Kauma ya funciona bien. Ya podemos comenzar. Bueno, hace ya tiempo que habéis hecho que quería hacer un pronto esas respuestas para el especial 2000 suscriptores. No ha habido demasiadas preguntas, pero estoy satisfecho con las que se han hecho. Así que por el momento vamos a hacer esto y ya podéis dejar en este y en varios vídeos más, más preguntas. Y quizá en un futuro haga otro preguntas y respuestas. Pero bueno, comenzamos ya con las preguntas. A ver, yo Socks, creo que lo he dicho bien, hace tres preguntas. La primera, ¿cómo te describirías a ti mismo? Pues, principalmente soy una persona bastante nerviosa, así, bastante inquieta. Siempre tengo que estar haciendo algo. Que estoy sentado y no me puedo levantar, pues siempre ahí picando la mesa con el dedo o con un boli. Tengo que estar con algo. También, yo por lo menos me considero una persona inteligente. No digo que sea el nuevo Albert Einstein, pero sí que entro dentro del grupo de personas inteligentes. También soy muy curioso. Segunda pregunta. ¿Cómo es que puedes tener cosas tan chulas? Bueno, supongo que con cosas chulas te referirás a cosas como la tarjeta gráfica, la impresión 3D, ordenador propio. Bueno, pues, básicamente planeando. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, hacer un plan para conseguir eso. Por ejemplo, pongamos que quiero la tarjeta gráfica. Primero que nada, algo básico que debería ser todo el mundo es, primero, comparar precios en distintas páginas. A ver, aquí tengo un cupón o aquí está de rebajas. Como eso no es algo que se necesite de inmediato, pues, puedes permitir terminar en otras páginas aparte de Amazon. Luego ya, a la hora de conseguir el dinero, hay varias opciones. Entonces, si es algo más o menos barato que creas que te puedes permitir, aunque no tenga los ahorros, yo por lo menos tengo una pequeña paga de unos 5€ a la semana. Y dinero adicional que voy encontrando. Y sí que alguno lo diréis en los comentarios. El partner de YouTube, aunque realmente no me paga muy a menudo, ¿vale? Mi canal no es muy visitado, no tiene muchos anuncios. Todo el mundo tiene una fuente de ingresos. Puedes buscar una forma de potenciarla o, si ya tienes el dinero, pues, pagarlo en el acto. También, si ves que es algo ahí muy caro, como la CR10, por ejemplo, la que tengo yo, la impresora 3D más grande, pues, podrías hacer como dice yo, pedírtelo en una ocasión especial. Yo qué sé, tu cumpleaños, por Navidad, cosas así. Que si te dan algo de dinero por las notas, pues, utiliza ese dinero. Si ves que te falta ahí un poco, pues, dile, oye mamá, si saco unas notas, me da el dinero que me falta para comprarme esto. Pues, cosas así. Es cuestión de planificarse. Y tercera pregunta, ¿cuál es tu nombre? Pues, bueno, creo que ya es hora de decirlo. Mi nombre es... ¿No lo habéis oído? Bueno, Joby Ibarz dice, hola, mi nombre es Harvey, tengo una pequeña gran pregunta. Te está contradiciendo un poco, pero bueno. ¿Cuál es tu villano favorito y tu aire favorito? Bueno, este es una persona que conozco del mundo real, que su apodo es Harvey, no se llama así, pero hay gente que le dice así. Y bueno, pues, villano favorito está bastante indeciso. Pero creo que podría decir el buitre de Spider-Man Homecoming. No sé, me gustan las alitas esas que tiene. Y de héroe, pues, aquí sí que estoy indeciso porque está entre Doctor Strange y Iron Man. Por un lado, Doctor Strange tiene las habilidades mágicas que son increíbles, pero por otro lado me gusta más la tecnología de Iron Man. Salva05 pregunta, ¿puedo salir en el vídeo? No. Demox Best, creo que se lee así, pregunta, ¿canción favorita? La pregunta más complicada de todo esto lo puedo asegurar. Hay que decir que mis gustos musicales no son muy normales, ¿vale? Yo lo admito. No me gusta la típica música que suele escuchar la gente, que, oh, me gusta tal cantante. No, a mí me gustan más bandas sonoras, sobre todo los clásicos de John Williams, Star Wars, Harry Potter. También me gustan las canciones que hacen los youtubers, sí, así de simple. Por ejemplo, las de Itown Gameplay me gustan bastante, me las conozco casi todas. También las intros de series o animes, que me gustan bastante las canciones. Y alguna canción así más normal. Hablando de la música esta de YouTube y lo de la música normal de los cantantes que conoce todo el mundo, un caso bastante famoso, Despacito. Pues yo, la versión original no la he escuchado en mi vida. He escuchado la versión que hicieron que una Nia Armati con 20 voces de famosos. Pero, aparte de eso, no he escuchado ninguna otra versión de Despacito. Ahora sí, alguna era así de reflón que la ponían en las tiendas, pero realmente no he escuchado la canción original de Despacito. Así que no tengo una canción favorita y creo que nadie la tiene. Porque siempre, como gustan muchas canciones, pues siempre acaban diciendo Pues mira, en cuanto a banda sonora me gusta esta. No, pero en cuanto a canción normal me gusta esta. La canción de YouTube era esta. Es que al final te gustan todos. Salva05 hubo la pregunta. Y una cosa, ¿necedís de las miniaturas? Pues hombre, no me vendría mal porque ya habéis visto que las miniaturas no son lo mío, a pesar de que me esfuerce. Pero tampoco me gusta la idea de decirle a alguien que haga una miniatura por mí para un vídeo. Aunque me salga como el culo, prefiero que sea algo que haya hecho yo. Así puedo entrenar y mejorar algún día. Elrique en YouTube. ¿Me quieres elegir una pregunta para que tú la respondas? Tarde, lo siento. Anonymous Craig pregunta. ¿Por qué te creaste el canal? Buena pregunta. Pues la verdad es que hubo un tiempo ahí que yo en YouTube lo único que conocía era la gente sube vídeos, like, dislike... Ni siquiera sabéis lo de los canales. Luego ya fui descubriendo esto y me empezó a picar ahí la curiosidad. También que los proyectos estos que tenía, aunque en ese momento no eran muy grandes, pues siempre en mi cabeza de alguna manera hacía una especie de explicación. En plan, pues bueno, luego tendréis que conectar por aquí. De hecho hice PowerPoints de cómo hacer algunos de los proyectos que tenía. Entonces se me ocurrió ahí la idea de crear un canal de tutoriales. Aunque al final he resultado tener muchas más temáticas, pues mi idea principal eran los tutoriales. J2 pregunta. ¿Cuándo te vas a coger las miniaturas? Bueno, este también es un amigo mío en la vida real y lleva diciéndome lo de las miniaturas mucho tiempo. Pues como he dicho antes, nunca. Es que no... Yo hago lo que puedo, ¿no? Antes tenía más imaginación para este tipo de cosas, pero ahora no tengo mucha imaginación. Ahora lo que suelo hacer es, me planeo ahí la miniatura, luego le envío el proyecto de fotos. Bueno, una foto de cómo va a este amigo, por ejemplo, o a otros que tengo más. Oye, ¿qué mejor harías de aquí? O, ¿crees que está bien? Pues así puedo conseguir el mejor resultado. Pero, como ya digo, es que no... No es que no quiera, es que no puedo. No tengo ya tanta imaginación para esas cosas. Alex Gamer pregunta. ¿Algún día te verás Shadow of the Colossus entero? Bueno, este es un amigo que me lleva dando el porculo con eso mucho tiempo. Me habló del juego de Shadow of the Colossus y dijo, míratelo, míratelo. Yo me lo miré, pero es que quiere que me lo mire entero. Vamos a ver, no voy a verme un juego entero. A ver si me parece bastante interesante, pero no es un juego que diga, oh, me lo tengo que ver entero o me muero. Leonardo Enrique pregunta. ¿Vas a subir más de Cinema 4D? Pues, la verdad es que me gustaría porque los vídeos más vistos del canal son de Cinema 4D. Pero, actualmente no tengo mucha idea de qué puedo subir de Cinema 4D. A ver, sí, tengo un speedar desarrollándose desde hace un tiempo. Pero, tengo todavía que planear un poco, ¿no? Es que últimamente los speedar me estaban quedando muy mal, si os digo la verdad. Creo que lo habréis notado. G.Ultrix YouTube pregunta. ¿Qué hacemos en este mundo? Destruirlo. ¿De dónde venimos? Yo qué sé. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Aunque yo ya lo sé. Bueno, pues como he dicho antes, me llamo... ¿Por qué eres humano? Porque mis padres lo eran. Y última pregunta de G. ¿Por qué si le pones un mento a una Coca-Cola, sale la Coca-Cola disparada? A ver, esto lo busqué en internet claramente. Yo no diría la respuesta exacta. Básicamente, las borbujas de dióxido de carbono de la Coca-Cola se forman debido a la tensión superficial de las moléculas del agua que contiene. Echar un momento de esta tensión superficial se rompe, facilitando la expansión del gas. Y teniendo en cuenta que la boquilla es muy pequeña, la boca de la botella, es una salida muy pequeña, y que el carámeno baja hasta el fondo, pues es mucho gas expandiéndose. Por lo tanto, explota. Cedilo 1 pregunta, ¿harás sorteos? Pues te diría que sí, pero es que realmente yo no soy de esos youtubers que tienen ¡Oh, me sale el dinero por las orejas! Voy a comprar 7 iPhones, 7 para sortearlos en mi canal, para gracias a mis suscriptores. Yo lo haría, pero es que no tengo dinero, ¿vale? No sé si lo habéis notado, pero soy un niño. Y inicialmente no tengo esa idea, pero si algún día tengo la oportunidad, a lo mejor lo hago. Por cierto, lo del sifón era la coña. Yo, Apple, no me gusta nada. Pues bueno, estas han sido todas las preguntas que me habéis hecho. Me han decepcionado un poco la cantidad. Pero bueno, espero que algún día me hagáis más y así haré un preguntas y respuestas más extenso. Otra cosa que quería avisar es que el horario este de un vídeo a la semana lo voy a romper. ¿Por qué? Preguntaréis a algunos. Básicamente es que no tengo todo el tiempo que me gustaría para grabar. Y algunas veces digo, mierda, tengo que grabar el vídeo a prisa y corriendo a ver un vídeo sencillito. Todo esto para cumplir un vídeo a la semana. Entonces prefiero subir menos contenido, pero más curado, ¿vale? No hacer vídeos aquí, te pillo, aquí te mato. No, hacerlos bien de un contenido, ¿cómo decirlo? Interesante con molla. Pues bueno, a algunos los decepcionarán, a otros no. A otros se las sudará. Pero bueno, eso es lo que yo voy a hacer. Y también que no voy a hacer tantos especiales porque, por ejemplo, para el especial 3.000 suscriptores no tengo nada planeado y los suscriptores suben muy rápido. Así que posiblemente el próximo especial, si es que lo hago, sea para los 10.000 suscriptores. Y será algo más especial, no como dicen los especiales de mis suscriptores que fue la Raspberry Pi. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, darle like, favoritos y suscribiros al canal. Y bueno, hasta el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!